No, la verdad no sabría diferenciar entre un producto que es verdadero. No, no, la verdad que no conozco. Bueno, generalmente no, porque confiamos en las farmacias, entonces cuando uno va a comprar algún medicamento, va con la receta y es el farmacéutico el encargado que nos proporciona dichos medicamentos. Entonces, confiamos ciegamente en el producto que nos están vendiendo. No, no podría decirte si es original o no, es puesto de que desconocemos, ¿no? Bueno, pienso que debería de existir más seguridad a la hora de que distribuyan en las farmacias. O he visto también que venden en las tiendas y uno no, sin saber, simplemente me compra y ya. Y yo creo sobre eso debería, no sé, tal vez darnos a toda la población, la alcaldía, ocuparse de eso o tal vez alguien entendió la materia, porque una entra con toda confianza. O sea, por ejemplo, en ese momento yo compré algo que para la tos, ¿no? Y la verdad, uno no conoce. Bueno, ese, como decían, es un atentado contra la salud pública, en este caso de la población, ver los mecanismos en los cuales se están fallando. Pero ahora enterados con la situación de eso, de los adulterados, y de que han entrado productos a las farmacias, y al final, ¿quién les controla a las farmacias? ¿Qué producto compran? A nosotros nos dicen, ¿cuánto cuesta? Y nosotros pagamos, sin saber realmente si está bueno y es malo. Entonces, nosotros vamos seguros de que estamos comprando un medicamento que nos recetan y nos vamos a mejorar. Estoy muy molesta porque sabemos que tienen efectos secundarios, tampoco sabemos que toda la gente conoce los medicamentos. Por ejemplo, hay uno que va a la farmacia y le dice que el de un medicamento parado de la cabeza y la farmacéutica, sin saber, tal vez tiene alergias a algún tipo de medicamento, le puede dar, le puede ocasionar la muerte.